Mariala del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó Mariala del barrio soy yo Cuando sufre mi herido un corazón Mariala del barrio soy yo Mariala del barrio soy yo Mariala del barrio soy yo Para que que queño lastimos al Mariala del barrio si nomás Marcial Mar 있잖아요 La Marcial Marcial La L également Marcial La Marcial Dios mío, no hicimos nada a esta mujer para que ella se haga así con nuestro hijo. Está destruyendo ella, María, pero yo la maté. Si mi hijo morre por culpa de ella, juro que maté Soraya. Rodrigo, es un tema urgente. Venga rápido, por favor. Esperamos. Fique tranquila, María. Es solo un desmai. Por causa de que ella bebeu, ella no está acostumada. Ay, tío. Mi hijo. Rodrigo, ¿viste? ¿Viste así? Por enquanto no, Dona Victoria. Dios mío, no es posible. No es posible que perca mi hijo, después de haber vivido tanto tiempo sin él. No es posible. Buenos días. Ay, doctor. Espero que el señor llegue a tiempo, porque tengo miedo de que el niño llegue a batir las botas. Es tan joven y tan bonito. Mi hijo, mi hijo. El Dr. Suárez llegó. Continúa inconsciente, Rodrigo. Voy a ver qué tiene. Sí. Viva el Dr. Viva el Dr. ¡Viva el Dr. ¡Viva el Dr.! Dios mío! ¡大的 Dios mío, Dr. Ray! ¡Viva el Dr. ¡Viva el Dr. ¡Viva el Dr. Dr. ¡Viva el Dr. ¡Viva! Parece mentira que Nandinho haya llegado a eso. ¿Quién hizo que él llegara a eso fue el fantasma de la señora Soraya? ¡Mulher nojenta! María estaba con una vida tan feliz, finalmente con el marido y con los hijos. Es verdad. Y ahora la mamá está sufriendo por nosotros dos. Por Nandinho y por mí también. ¿Está mejorando? Sí. Finalmente, Dios mío. Nandinho, amor, ¿estás mejor? Filho, responda. Él está muy nervoso, Rodrigo. Sin duda. ¿Y no va a acalmar? Vamos ver cómo se acorda. No quiero, no quiero. Tengo que ir de aquí, tengo que ir de aquí. Pero ¿qué hay con mi hijo, Rodrigo? ¿Por qué le dice estos absurdos? Él está delirando. Nandinho, Nandinho, ¿estás en casa? ¿Estás en su cama? Esa es mi. Es solamente mi. Abre los ojos, Nandinho. Somos nosotros, somos tu familia y te amamos. Ninguém podrá nos separar. Ninguém. Ninguém. No. Otro copo, no. No aguento más. Rodrigo, ¿qué es eso? Tengan calma, por favor. Es mejor todos nos dejáramos y dejáramos él sozinho con Rodrigo. Acorda, mi hijo. Filho. Él no está bien. Él no está bien. Él no desmaió, pero no está bien. Seguimos todos. Seguimos todos. Me dejáramos con ella. Quiero estar sozinha con ella. Con ella. Con ella. Mi hijo. ¿Por qué no entramos, vovó? No, Tita. No es conveniente. Pero ya está hablando. Es un buen sinal. Pero vamos aquí hasta que Rodrigo nos diga que podamos entrar. Ella. Ella, solo ella. Ella, ella, ella. Provavelmente bebeu alguma coisa além do álcool. Y yo creo que hay una mujer por detrás de eso todo. Sí, Rodrigo. Desgraciadamente hay una mujer. No. No crucifixo. No, no. No crucifixo. ¿Qué que usted tiene? ¿Por qué está en esta cadera de rodas? Ya, ya llega, ya llega. Rodrigo. ¿No acha mejor llevá-lo para el hospital? Depende. Vamos ver. ¿Ya sabe lo que tiene? Una grave intoxicación. Maldito álcool. Sí, sin duda él bebeu mucho. Pero creo que haya algo más detrás de eso. No quiero preocuparlos, pero... ¿sabes cómo está la juventud de hoy en día? Una excitación como esta que el Nandino tiene. Si, un delirio como este, una perda total de control y de las facultades, solo se explica en este caso tratando-se de una intoxicación violenta. Creo que algo fue puesto en la bebida. Creo que va a vomitar. No se preocupe, es mejor que esto suceda. ¿Qué puede hacer, Rodrigo? Por favor. Ya hice todo lo que podía hacer en el momento. No puedo darme más sedativos. Pelo menos el estómago ya puso todo para fuera. Ahora tenemos que esperar. Como ya dije, puse algo en la bebida de él. Solo así se explica la forma como se comportó connosco. Y todo por culpa de él. Es mejor dejálo sozín. Sáen todos. Yo estoy con él. Vamos, María. No, no, por favor. Quiero estar aquí, del lado de él. Dejála, señor Fernando. Vamos. Mi. 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 ¿Quién podría decir que ese chico que vi tantas veces cuando la señora que lo crió estuvo enfermo, era, en realidad, su hijo, María? Por eso, para mí, sería terrible perder el Nando. Ahora que finalmente está al mi lado, después de tantos años... Ay, Virgen de Guadalupe. Pongo mi hijo en sus manos, mía querida. En sus manos piedosas. Salve mi hijo. Salve mi hijo, que no morra, Virgen de Guadalupe, por favor. Que se siente bien pronto. Ya está más tranquilo. Gracias, Rodrigo. Y agradezco a mi Virgen de Guadalupe, que escuchó mis oraciones. Dejá dormir. Dejá dormir lo que quieras. Dejá dormir lo que quieras. Dejá prescrever los medicamentos. Dejá, Rodrigo. Gracias, de verdad. Sí. Filhinha. Meu bebé. Filhinha do meu corazón. ¡Gracias!